Mira Raúl, ¿qué es el atributo? ¿No sabes lo que es el atributo? ¿Sabes lo que son los verbos copulativos? Vale, pues ve a apuntarnos. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Y los verbos copulativos tienen un tipo especial de complemento que se llama atributo. Por ejemplo, si yo escribo José Luis es guapo ¿Cuál es el sujeto? José Luis es el sujeto. Bien. ¿Y cuál es el predicado? Es guapo. Me gusta que me lo diga, ¿vale? Bueno, pues cuando en el predicado aparecen los verbos ser, estar o parecer se llama predicado nominal. ¿Vale? Y la palabra más importante no es el verbo, porque el verbo sirve solo para conectar. La palabra más importante aquí es el adjetivo guapo. Y hace función de, que es a lo que vamos, atributo. ¿Vale? Entonces el atributo es lo que se dice del sujeto. José Luis es guapo. Puede ser un adjetivo, pero también puede ser un nombre. Por ejemplo, José Luis es profesor. se analizaría igual. José Luis es el sujeto. Esto es un predicado nominal, porque lleva el verbo es. Y profesor es un nombre que es atributo. He atributo este polero, pero no he agruparo el teléfono, ¿no?